Inicia el juicio político contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Cristian Cruz, en el pleno de la Asamblea. Cruz está acusado por supuestamente haber obtenido ilegalmente su carnet de discapacidad y derrogarse funciones. Está previsto que esta tarde sea la audiencia judicial que resuelva el pedido de Cruz del cambio de miembros de la Comisión de Fiscalización. Por su parte, la Asamblea informó en un comunicado que no puede haber interferencia de otros poderes del Estado y que iniciaría procesos contra aquellos que no respeten su autonomía. Gracias por ver el video.